100% en multas y recargos en el impuesto predial e ISAI, entre otros conceptos, son parte de la campaña de descuentos que implementará el ayuntamiento a través de la dirección de ingresos a partir del martes 21 de noviembre y hasta el 20 de diciembre. Jesús Enrique Bastidas, director de ingresos, dio a conocer que la campaña a la que denominan Ampliación del Buen Fin tiene como finalidad abatir el rezago que se tiene del 62%, donde se incluye a los sectores comercial, industrial y domiciliario. Indicó que del universo de claves catastrales que se tienen, solo el 38% está al corriente en sus pagos. Todas las personas que tengan alguna deuda por concepto de predial, por concepto de ISAI, también por el concepto de limpia y basura, de mercado, licencia de alcoholes, pueden aprovechar la oportunidad para que se pongan al corriente. ¿100% en multas y recargos? Tenemos un universo de 213.498 caras catastrales, de las cuales solamente han pagado 132.602, 275.834.685 pesos. Eso es lo que se ha recaudado. Y hay un rezago de 453.975.530, que representa el 62%. También se tiene contemplado convenios de pago, anunció, donde al contribuyente se le dará la facilidad de seis meses de pago a meses sin intereses con tarjeta de crédito. Esto solo aplica con una institución bancaria. El titular de esa área recordó que se cuenta con un módulo de pago en la Gran Plaza. De igual forma puede realizar su pago en tiendas de conveniencia o bien acudir a la misma dirección de ingresos ubicada en el Palacio Municipal, Colonia Centro. Aunque el Departamento de Cobranza ya está invitando a los vecinos de sectores populares y del centro a ponerse al corriente, el llamado es para la población en general. Que nos tengan confianza. Es una administración que se va a manejar bajo la línea de la honestidad, la transparencia. Y los invitamos a que vengan y asistan y aprovechen esta oportunidad. Tienen puertas abiertas en lo que les pueda servir esto y a su disposición. Con imagen y la edición de Carlos Castillo, informo para las Noticias TVP, Adriana Tirado.